La idea de hoy es hablar un poquito sobre el agua en la aguachera. Mucha gente piensa que no es necesario darle agua a los terneros porque toman leche, pero es una idea errónea porque si bien la leche tiene un porcentaje de agua, el ternero necesita mucha más agua y mucho más en verano. Las pérdidas que tiene un ternero por orina, por diarreas, por el jadeo que hace cuando hace mucho calor, son mucho más altas que la cantidad de agua que puede aportar la leche. Entonces es necesario que tomen agua. Al tomar agua, además, se aumenta el consumo de balanceado. Esto nos va a permitir deslecharlo mucho antes y al consumir leche y consumir mayor cantidad de balanceado, vamos a tener un ternero que va a tener mejor peso, mejor desarrollo muscular, mejor performance en mucho menos tiempo. Entonces tenemos la posibilidad de sacar un ternero con una mayor salud y mayor desarrollo en 50, 55 días. Además, teniendo en cuenta la temperatura que hay, las pérdidas se aumentan, entonces es necesario muchas veces los terneros más grandes ofrecerles más de dos litros de agua por día. Se hace difícil cuando la guachera es muy grande, pero cuando la guachera es chica sería interesante tratar de ofrecerles más cantidad de agua si se puede al libitum y van a ver que consumen bastante más que dos litros. El agua tiene que ser de buena calidad, o sea, bacteriológicamente hablando, sin altos contenidos de materia orgánica. Sería bueno hacer un análisis, si es que se tiene problemas de mortandad, hacer un análisis de agua para ver si no hay bacterias en el agua que pueden perjudicar o pueden dar diarrea a los terneros. Tiene que ser no muy alta en sales, si bien el bovino tolera bastante más que los humanos la sal, es bueno también medir la cantidad de sal que tiene el agua. Tiene que ser fresca y tiene que ser limpia. Es bueno también separarla un poco del horario de la leche, más o menos una hora y media, dos horas después de la toma de leche. Los terneros chiquitos quedan con el reflejo de la leche y se pueden tomar toda el agua de golpe si lo hacemos inmediatamente después. Entonces, podemos tener diarreas ocasionadas por agua, por consumo de agua, pero es un consumo compulsivo de agua que se da justo después de la leche. Por eso, es importante tener la precaución de ofrecerles el agua dos horas, una hora y media, dos horas después de la toma de leche. Tanto sea de la mañana como de la tarde. Un ternero que consume agua va a deshidratarse menos cuando tiene diarrea y va a tener mejor salud. Se va a reponer mucho más rápido que un ternero que no la consume. Cuando tenemos diarreas, además del agua, tendríamos que ponerle en el agua sales de rehidratación que se usan mucho con los chicos cuando hay diarreas en los veranos y en los terneros también se utilizan. Entonces, el agua con sales va a ayudar a que ese ternero no se deshidrate tan rápidamente. Por eso, aunando todas estas cosas, es importante darle agua a los terneros y no es suficiente solamente con la leche. El ternero tiene que tomar agua desde el primer día que ingresa a la estaca hasta el último día que se va pasando a otra etapa donde también va a consumir agua. Pero es importante la presencia de agua en las guacheras. ¡Gracias!